¿Cuál es el petrolero? 24 ¿Vos vivías ahí pegadito en la cancha de los petroleros? Sí, pegado, pegado En la cancha de los petroleros Bueno, pero después tuvo la cancha Después hizo la cancha ¿Y qué recuerdo tenés, te deja, ese petrolero? Muchísimo, muchísimo Me acuerdo En este momento de existir Porque estoy muy emocionado Está bien, Chichilo Yo tengo 87 años 87 ya Bueno, ¿qué le parece esta escena del reencuentro De los jugadores de petroleros? Es una gran alegría que tenemos con todos Me he juntado con todo el muchacho Es acompañante ¿Usted fue a jugar a Mendoza, Chichilo, no? No, yo fui acompañante Fue acompañante Bueno, ¿y cómo fue aquel viaje? Hermoso Yo lo más que siento en ese viaje Fue la mansión más grande Que estuvo asignado En el rey Que fue asignado por todas las tribunas Por todas las canchas ¿Por todas las canchas? Sí, ya que no se los quiso llevar Y no dejaron ellos Bueno, ¿cuál es el mensaje Para los chicos nuevos de petroleros? Para los hinchas Que hoy son hinchas de petroleros Y que son jovencitos El mensaje es que se porte bien en la cancha Y sienta con amor a la camiseta Muchísimas gracias Que disfruten, Chichilo